Es tiempo de perfiles en RPT Noticias. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Perfiles RPT. Como siempre, resaltando la labor de las personas que han hecho por el deporte aquí en el departamento del Cesar y por supuesto en Valle del Par. Hoy nos acompaña y desde su humilde vivienda, el señor Arismendi Lacera González, quien ha hecho mucho por el deporte aquí en el departamento del Cesar y que hoy está aquí en esta silla de ruedas. Arismendi, bienvenido. Bueno, muchas gracias por su visita, por su presencia acá en mi residencia. ¿Cómo se vinculó usted al deporte en el departamento del Cesar? Cuéntenos. Bueno, yo llegué al deporte del Cesar cuando prácticamente tenía la edad de 13 años. Mantenía siempre un grupito de niños trabajando desde pequeño y con esfuerzo propio, sacrificio propio, pues saqué mis estudios para así llegar a cabo el objetivo que yo tenía pensado, de ser un técnico de fútbol. Ya, y logré pues ser un técnico de fútbol no profesional, pero sí amateur. Con eso me he defendido el resto de la vida que tengo a ayudar a los deportistas más pobres de aquí del departamento. ¿Unión Colombia se llamaba su equipo? El club lo formé con el nombre del Club Unión Colombia, con la ayuda de Martín Miranda. Cuéntenos, ¿quién quiere, qué jugadores pasaron por Unión Colombia, que hoy en día se conocen? Bueno, hoy en la historia, en esta historia por aquí, Unión Colombia te pasaron grandes figuras. Y esas figuras que comenzamos nosotros fueron al fútbol profesional colombiano, ya, como Amin Bolívar, como Kiko Barrio, Araujo, Paso, ya. Todos esos jugadores pasaron por Unión Colombia y luego sugieron más elementos como Humberto II Osorio, como Munibe, Pedro Munibe Rogero, que está en el Vigado Fútbol Club. Y los beneficios que yo he recibido de ellos, jamás he recibido un beneficio, fortalecimiento de nada ya. ¿Todavía entrenan niños usted? Todavía entreno en una escuelita, tengo unos niños de 2004, de 12, 3 y 10 años, y 11. Entonces, esos niños los tengo en un proceso de trabajito simple, porque no hay material para trabajar con ellos. Escenario deportivo, ¿dónde lo tengo ahí en el Simón Bolívar? En el parque Simón Bolívar, ¿ya? Oliendo malos olores de esa, de la planta, ¿ya? De la planta malita que se fijan ahí. Entonces, ya hay que buscar el espacio para esos niños, que las canchas, estamos graves de cancha. Ya no hay unos niños que se recorren en las canchas, porque las canchas están privatizadas. Bueno, cuéntanos, ¿cómo cae usted en esa silla de ruedas? Bueno, yo caí en esa silla de ruedas, pues, estaba haciendo un turno en la panadería Castilla, de horneros, y desafortunadamente, pues, en un tiempo cuando ya terminé mi trabajo, como las seis de la tarde me vine para la casa y me cayó un terreno, una agüita. Me vine normal trotando. Cuando llegué acá en la madrugada, los pies pegados, las manos pegadas, todo, no hablaba. Ya, así duré nueve años tirado en una cama, sin recursos de nada, ya. ¿Cómo vive usted? ¿Quién lo ayudó a usted? Yo aquí vivo con la familia mía, con los sobrinos, pero ellos tampoco tienen medio de trabajar, ya, porque no hay cómo trabajar aquí, ayudar. Yo vivo esto aquí. Si pago ya para un uncesivo de la luz, pago uno y el otro no lo pago. ¿La casa es propia? La casa la dejó mi mamá de herencia ya. Esa es herencia de padre. ¿Cuál es el mensaje para las nuevas generaciones que están comenzando en el deporte? Para las nuevas generaciones de deporte, pues digo yo, a la juventud y a los agentes deportivos, que por favor, no abandonen a los niños. No abandonen porque es la cuna del deporte. Que por favor, ya, ayuden a estos niños y que hagan canchas adecuadas para ellos. Muchísimas gracias por hacer parte de Perfiles RPT. Amén. Que Dios los bendiga. Ares Medina y la acera González estuvo con nosotros hoy en Perfiles RPT. Ejemplo de superación, ejemplo de vida. Este señor que trabajó mucho para el deporte y está trabajando todavía en el departamento del Cesar aquí en Valledupar. Me despido con la cámara de Martín Saucedo. Es tiempo de Perfiles en RPT Noticias.